Bienvenidos a un episodio más de Chachareando, como pueden ver, y por el estreno de las Tortugas Ninja Chaos Mutante o Finish Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem, decidí hacer un unboxing de esta figura de Michelangelo o Miguel Ángel, ya que esta es mi Tortuga Ninja favorita. Como pueden ver, esta es la cajita y pues vamos a verlo de la parte trasera. Bueno, como pueden ver aquí, pues obviamente se puede ver las otras figuras disponibles, se puede ver un poco de la biografía del buen Mikey y también se puede ver para que accedas a su canal de YouTube. Y pero pues sin más preámbulos, vamos a verla pues afuera de su caja. Bueno, ya la tenemos aquí afuera de su caja. Como pueden ver, pues viene unas cuantas armas. Esto era muy común en las figuras clásicas, el traer como las armas aquí que tú las recortabas. También trae un pedazo de pizza, trae dos estrellas, trae, no sé qué sea eso, y trae otro par de Chachos. Aquí están como sus armas oficiales que están un poco mejor hechas y que ya las cadenas están pintadas del color correcto. Una pequeña tortuguita. Y pues el buen Mikey aquí lo tenemos en todo su resplandor. Y pues vamos a verlo ya posando con sus armas. Bueno, ya tenemos aquí al buen Miguel Ángel, pues en la base giratoria para que podamos verlo a detalle. Como pueden ver, su caparazón tiene como la parte donde puedes guardar los Chachos. Y obviamente ahí está en su cinturón la M de Miguel Ángel. La verdad es que traté de posarlo de diferentes formas, pero no es muy... Pues no tiene tantas articulaciones como para hacerlo. Y además creo que es un poco difícil hacerlo que se mantenga de pie. Esa sería una de mis quejas al respecto. Pero en cuanto a lo demás, me parece una figura muy bonita. Y creo que es muy... Pues se parece mucho a la versión de la película. De la cual, si no la han visto, se las recomiendo mucho. La verdad es que a mí me sorprendió para bien. Y pues ansío volver a verla. Pero pues escriban ustedes en los comentarios qué les pareció a ustedes esta figura. Y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura pop. Hasta la próxima. Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Only in theaters. Figures in Sewer Lair play sets sold separately. Rated PG.